Originalmente se distribuyeron 15 mil a Chimaltenango y 15 mil a Huehuetenango. Cuando empezaron a utilizarla, a la primera prueba se dieron cuenta de que no era reactiva. ¿Qué significa esto? Una prueba o es reactiva o no reacciona, ¿sí? Pero esta simple y sencillamente no reaccionaba ni a favor ni en contra, o sea, no daba ningún tipo de reacción. Entonces eso llamó la atención a la química bióloga de Huehuetenango y por lo mismo empezó a hacer otras pruebas y a hacer otras comparaciones. Y al darse cuenta de lo mismo, pues entonces solicita al Laboratorio Nacional de Referencia o Laboratorio Nacional que analice esas pruebas. En este momento tenemos 14 mil 200 pruebas en el laboratorio de Huehuetenango, en el área de salud, y tenemos 10 mil 700 pruebas en el laboratorio de Chimaltenango. La empresa Cron hizo cambio de 3 mil 500 pruebas, de estas que no reaccionaron. Cabe mencionar que siempre dentro del contrato que se hace con los distribuidores, en algunas ocasiones se deja estipulado que si alguna prueba tiene algún desperfecto X, no se menciona específicamente que tiene la obligación el laboratorio distribuidor de hacer cambio de estas pruebas. Por lo tanto, el químico biólogo de Chimaltenango, pues hizo, echó mano de esta situación al ver que no tenía más pruebas para correr. Y entonces los de Cron les ofrecieron que se las iban a cambiar y les hicieron un cambio de 35 kits, equivalente a 3 mil 500 pruebas. En este momento... ¿Y esas sí funcionaron? ¿Perdón? ¿Esa funcionaron? Esa sí funcionaron. ¿Pero tenían las mismas especificaciones? No, era otro lote. Entonces... O sea, por los números que usted nos da, ¿hay 5100 pruebas que se utilizaron o se desecharon? Se utilizaron para hacer las pruebas. O sea... ¿Y esas resultaron no reactivas? Al resultar no reactivas, entonces tomaron un muestreo, tanto de Chimaltenango como de Huehuetenango, y se enviaron al Laboratorio Nacional. Ya no se corrieron en ningún paciente. Eso es importante destacar, porque ambos químicos biólogos, al percatarse de la situación, se dieron cuenta de que no eran efectivas para hacer ningún tipo de diagnóstico. Por lo tanto, no se utilizaron en pacientes, en ningún usuario. Estas se enviaron al Laboratorio Nacional para que se corrieran los análisis respectivos, y se hicieran la validación o un dictamen técnico favorable o desfavorable al respecto.